Puebla el 2 de febrero Como se fue en Sinaloa Otro Sniper Pitch Pickings Jeje Vamos a darle Una trocadita Está grabando Un peor poso Se va a hacer unos segundos No se enverda Me gustaría que no viera nadie Pero se lo viera Se va a acerrar Entonces Que se va a acerrar No se enverda ya los pasé la semana los cuatro están como bien todos ahí atrás pero no no nada no 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 estoy sola atrás, mi hombro, mi izquierda voy a mojarlo, por supuesto y el FitlikesXL, por eso son para instagram también como youtube guarda el borrón de videos gracias por esta otra trotadita Tunes Power 2023 si quieren ver la mía dona es en instagram por favor adiós